Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este martes de la vigésimo tercera semana del tiempo durante el año. El santo evangelio para este día es de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles, Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado El Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, cuando las decisiones se convierten en algo urgente y complejo, su oración se hace cada vez más larga e intensa. En la inminente elección de los doce apóstoles, por ejemplo, San Lucas destaca la oración y la duración de la oración preparatoria de Jesús. En esos días Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios, nos dice el Evangelio de hoy. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos a los que dio nombre de apóstoles. Observando la oración de Jesús, deben sumergirnos diversas, o sugerirnos, perdón, diversas preguntas. ¿Cómo rezo yo? ¿Cómo rezamos nosotros? ¿Qué tiempo dedicamos a la relación con Dios? ¿Es suficiente la oración y la formación a la oración actualmente? ¿Quién nos puede enseñar, escuchar, meditar, callar ante el Señor que habla? Es un arte que se aprende practicándolo con constancia. Ciertamente la oración es un don que exige, sin embargo, el ser acogido. Es una obra de Dios, pero que exige compromiso y continuidad por nuestra parte. Sobre todo, la continuidad y la constancia son muy importantes. En nuestra sociedad, donde todo se hace para usar y tirar, las cosas salen en serie, sin características propias. Los mismos modelos de zapatos, por ejemplo, el mismo estilo de vestir, las mismas comidas, el mismo diseño de construcción, las mismas expresiones de vocabulario. Queremos igualarnos tanto que perdemos hasta la identidad. La sociedad nos masifica, nos despersonaliza, nos quiere hacer iguales. Con Dios no es así. Para Él cada uno es único, singular e irrepetible. Dios no hace las cosas en serie. Dios nos conoce y nos llama por nuestro propio nombre y al identificarnos nos da el ser que nos autentifica. Su amor nos crea en cada momento porque su palabra llega directa al corazón y desde esta interpelación nos potencia y dinamiza para la misión que cada uno trae a la vida. El gran secreto de la vida es sabernos amados por Dios. Con esta certeza nuestra vida se llena de sentido. Basta que Él susurre mi nombre al oído para que todo se llene de emoción. Es la confianza de sabernos amados como un único amor, con un único amor grande y fuerte. Por eso, hablando con el Señor, digámosle, Oh Dios, que desde la eternidad pensaste en mí y que en un momento concreto de la historia pronunciaste mi nombre para llamarme a la vida. Gracias por el amor que me regalas cada día. Te pido tu gracia para que siempre pueda cumplir la misión que me encomiendas y así cooperar a la salvación del mundo en nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor en este día y les dejo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.